Yo quisiera que me ayudaran, que sea con poquito, que sea con un centavo, con diez centavos, con lo que se pueda. ¿Cómo fue que le dio el derrame? De la muerte de mi hija. Me costó porque yo pasé ocho meses en silla de rueda. ¿Su propósito cuál es, viejo? Que me ayuden, que me ayuden porque yo no tengo quien me ayude. Yo quiero llevarle paquete a mi hija. ¿Usted tiene una hija? Sí, es dueña de esa casa. ¿La tiene en dónde? Aquí está por Santana. ¿Y quisiera llevarle víveres? Sí. Porque yo no puedo trabajar, por eso estoy pidiendo que me ayude. Porque yo no puedo trabajar. Si yo pudiera trabajar fuera distinto. No tiene a nadie quien le ayude, ¿verdad? No. Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videíto más para el canal. Yo soy Pablito SV. Y ahora nos encontramos con una personita a la cual vamos a entrevistar. Les voy a presentar el caso que ella se presente para todos ustedes para que la vayan conociendo y lo que ella necesita. Ella nos va a comentar cómo se llama, de dónde es y que vayan conociendo por qué está aquí y que les explique ella un poco de lo que necesita para que ver si nosotros como yo como Pablito SV y ustedes como mis seguidores le podemos echar la mano en lo que se pueda. ¿Cuál es su nombre? Juana Lucila. Niña Juana. Cuéntenos de dónde es usted. De aquí, soy de San Fidel. De San Fidel. Sí. ¿Cuántos años tiene, niña Juana? No le podré decir porque como yo no puedo leer. Ajá. Sí. No se recuerda de su edad. No. En el que me dio el derrame yo quedé bien mala de la cabeza. ¿Cómo fue que le dio el derrame? De la muerte de mi hija. ¿De una de sus hijas? Sí. Fue que prácticamente fue el impacto. Ajá, el choque que me dio. Ajá, el impacto de la noticia supongo. Ajá. Y ya después de eso ya pues fue lo que le dio el derrame. ¿Cuánto tiempo tiene, niña Juana? Ya tengo 10 años de estar así con esto. Con el derrame. Sí. Y hace unos meses ya me comentaban que le empezaba más a dificultar el derrame. Sí. ¿Cómo fue que, digamos, usted vio que ya le costaba más pararse? A mí me costó porque yo pasé 8 meses en silla de ruedas. Ya después como no había quien me lidiara y empecé así a caminar así con silla, pero me cuesta. Fueron 8 meses que estuve en silla de ruedas, pero después del impacto. Sí, después del impacto. ¿Y no hubo, no fue al hospital o la trataron? ¿Cómo no estuve internada en el hospital después más acá? ¿En cuál hospital estuvo? Aquí. ¿En el San Jerónimo, Emiliano? Sí. ¿Toma algún tipo de medicamento? Sí, tomo pastillas para la presión. ¿De qué enfermedades padeces? Padezco a la presión y tengo azúcar. Tiene azúcar en la sangre. Bueno, gente, este es uno de los casos que quiero presentarles a ustedes. Pues he venido hasta San Fidel, me encuentro aquí en San Fidel, en donde me han comentado sobre Niña Juana, que tiene una dificultad, además del derrame cerebrovascular, como le llamamos, o accidente cerebrovascular. Ella, pues, quiere decirles de que su propósito, ¿cuál es, Niña Juana? Que me ayuden, que me ayuden, porque yo no tengo quien me ayude. Yo quiero llevarle pa' que esté a mi hija. ¿Usted tiene una hija? Sí, es dueña de esa casa. ¿La tiene en dónde? Aquí está por Santana. Por Santana, está... Cae la broncera de Guatemala con Santana. ¿Hace cuánto tiempo, Niña Juana, no ve a su hija? Ya está ahora de ocho meses. ¿Y quisiera llevarle víveres? Sí. Eres bastante lamentable, pues. Porque yo no puedo trabajar, por eso estoy pidiendo que me ayude. Porque yo no puedo trabajar, yo pudiera trabajar fuera distinto. Sí, de verdad que ustedes, mis seguidores, pues, les estoy presentando el caso de Niña Juana. Ella, pues, después del accidente cerebrovascular no recuerda la edad. Ustedes la pueden ver. Le cuesta caminar. Ya anteriormente, hace unos minutos, fuera de cámara, estaba tratando de enseñarme a querer caminar, pero es casi imposible. También, pues, amigos le ayudan a ella porque no tiene a nadie quien le ayude, ¿verdad? No. No. Sí, la única que vivía, verdad, que es presa. ¿Su hija es la que está presa? ¿Y cuántos, ya, digamos, meses o años tiene ella de estar? Ocho meses. ¿Son los ocho meses que usted no la ha visto? No la he visto. Ok. Ella está en Metapan. Sí, aquí por Santana. Así que ella, lo que pide gente es víveres para llevarle a su niña, llevarle a su hija. Como es la vida, pues, te cambia de un día para otro, pero si podemos ayudarle con víveres para la hija, sería muy bueno. Pero quisiera que también me ayudaran a ella, que le ayudaran con lo que pudieran, con ya sea víveres o dinero en efectivo, porque yo sé que ella, pues, tiene sus necesidades, tiene que comprar medicamentos. Los medicamentos no son tan baratos, ¿verdad? Sí, son caras las pastillas que yo compro. ¿De cuáles son las pastillas? ¿O cómo se llaman? No sé si se recuerda. No me acuerdo cómo se llaman. Pagan para la presión y para el azúcar son caras, porque yo fui a pagar consulta y por un sobre de pastillas me estuve todo listo el día en la unidad de salud. Pagó carros para que me lleven, para que me traigan. Me cobran 10 pesos por llevarme y 10 pesos por traerme. De igual forma, si alguien se quiere comunicar con ella, no sé si tiene algún número de teléfono. El número de ella al que se pueden contactar, yo pues, aquí lo tengo, ella me ha dado el celular, es el 72371049, ¿verdad? Sí. Es el 72371049. Usted se puede comunicar directamente con ella y decirle en qué le puede ayudar. De verdad que ella se lo va a agradecer un montón. Ella, pues, como ya les estuve comentando y ella les estuvo diciendo de que, pues, tiene azúcar en la sangre y tiene también lo que es la presión, es hipertensa. Así que, si usted, amigo, amiga, seguidor que me está escuchando, tiene la bondad de ayudarle y, pues, nace de su corazón, le digo de que sería de gran ayuda que le ayudaran a Niña Juana. De ella también tiene, ya después de conseguir los víveres, ¿verdad, Niña Juana? ¿Quiere ir donde? Sí, quiero ir a dejarlo. Lastimosamente, el viaje, ustedes, como saben, es muy largo, es hasta metapán. Entonces, si usted desea, si usted tiene una rentadora de carros o tiene carro particular, usted llámele y dígale que se pone a su disposición y que me le puedan ayudar a ella. Yo, pues, soy creador de contenido, les estoy dando la información para que, si usted, de alguna u otra forma, desea ayudarle, desea apoyarle, bienvenido sea y, de verdad, de mi persona hacia usted. Espero que, pues, los seguidores míos son bien bondadosos y ellos le van a ayudar. Yo sé que Dios va a poner en sus corazones y les va a decir que, en verdad, va a venir bendiciones, primero Dios. Sí, primero Dios. Primero Dios y así va a poder ver a su hija, le va a llevar sus víveres que tanto quiere. Y, pues, yo sé que también le van a ayudar a usted como persona, pues, porque usted, pues, no, como usted dice, no tiene tiempo. Usted, pues, tiene amigos, conocidos que le están ayudando porque, lastimosamente, pues, no tiene. No me puedo valer por sí misma. Ajá, tiene que ir al baño con alguien, tiene que ver de qué forma se traslada. Sí. Porque, o sea, la parálisis ha sido de toda la parte izquierda. Y aquí, todo esto para acá. ¿O derecha? ¿Derecha? La derecha. Ajá. Prácticamente lo que es la mano y la pierna están casi... Muerto. Sensitivas. Sí. No tienen sensibilidad. Es poco, ¿verdad? Es poquito. Ajá. Con ella no puedo ver oficio, pero... Solo más que todo para agarrar las cosas. Con la izquierda porque no puede valerse. Así que, gente, eso es lo que yo les digo. Aquí está Nia Juana de San Fidel. Créanme que todo lo que ustedes le donen a ella será de mucha ayuda. El número es, y lo vuelvo a repetir, 72-37-10-49. Y de igual forma, voy a estar poniendo en la descripción el número de cuenta mío y el número de cuenta aquí en la pantalla para que usted, si usted desea donar, me escribe a mi persona o le llama. Pablito, yo le quiero ayudar a Nia Juana. Aquí está tanto apoyo. Y yo, pues, cuando reúna bastante de apoyo, yo se lo voy a hacer venir. De igual forma, se les haría un video para que ustedes vean que el apoyo que yo le estoy dando a ella y que ustedes están dándole a ella es bien recibido y se va a hacer llegar a ella. Así que no me queda más restarles que decirles gracias por haber visto el video. Gracias por tomarse el tiempo y contarle a las personas, niña Juana, sobre su propósito, que es llevarle víveras a su hija y también que le ayuden. Sí, también quiero que me ayuden para llevarle algo a mi hija. Que, pues, lastimosamente se la llevó el régimen. Sí, ella no tiene quien le lleve, solo yo le puedo llevar. Ella no tiene mamá, no tiene papá. ¿No tiene a nadie? No, solo yo soy la única. Así que ya saben, gente, pongan su mano en su corazón y ayuden a niña Juana. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, seguirme en la página de Facebook, activar la campanita de notificaciones en este canal de YouTube. Y gracias a mis patrocinadores, que sin ellos también mi persona no pudiera llegar hasta donde estamos. Hoy le toca a los dos patrocinadores de este bonito video. Clínica Dental de la Doctora Díaz. Si usted desea hacerse una limpieza, hacerse ortodoncias, endodoncias. Clínica Dental de la Doctora Díaz está ubicado por el Boulevard Santa Bárbara. Por aquí les está apareciendo imágenes en donde está ubicado Clínica Dental de la Doctora Díaz. Para que usted vaya a hacer su cita y vea por su dentadura, que en Clínica Dental de la Doctora Díaz le van a dar un buen servicio y una buena atención para que su sonrisa luzca mejor. También agradecer a nuestro otro patrocinador. Encuentra nuestras diferentes sucursales en Avenida Carlos Bonilla, Barrio El Calvario, en Barrio San Sebastián, a un costado de La Ceibita, y en el Barrio Los Desamparados, dando la vuelta en calle El Tobogán. Para más información y cotizaciones, visítanos en Facebook como Pastelería Estefany, o escríbenos a WhatsApp al 7927 6901. En Pastelería Estefany cuidamos de cada detalle con esmero y cariño, para ser siempre tu mejor opción. ¡Visítanos ya! Así que desde aquí, desde San Fidel, con Niña Juana, espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like, apoyar a Niña Juana, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y nos vemos hasta la próxima. Con Pablito SV. Con Pablito SV.